¿Qué es el asistente de los asistentes de los asistentes de los asistentes? Pues básicamente, para que los asistentes vean el potencial que tiene, ya os digo, como decía hace un minuto, nos estamos limitando a investigar por lo más cercano que tenemos al municipio, a lo que es el casco urbano del municipio. Bueno, ahí podéis ver que, y no he marcado todas las que hay, he marcado así más o menos un poquito, dando una cincelada desde toda la zona más o menos que hay cerca. Bueno, pues, la número uno que aparece arriba, pues es una boca que aparece a pie del sendero, desde Bebeza, justo antes de llegar a los clubes de seminario, que imagino que la mitad de los asistentes que han hecho el sendero ha pasado por delante infinidad de veces. Bueno, pero ha llegado un loco que se ha metido dentro. ¿Qué caso fui yo? Y nos apareció una poesía ahí que tenía unos 25 metros de desarrollo, más o menos. Empezando con un pozo de unos 4 metros, había que defender con... con cuerda, ¿ahí? con técnicas de tecnología y... y luego, con respecto a las demás, pues ahí voy marcando un poco, eh... porque dentro de nuestro catálogo tenemos un par de pautas. dos pautas que seguimos a la hora de inscribir una cavidad en el catálogo, que básicamente es que tenga más de 5 metros de desarrollo, y otra es que tenga cierta relevancia, histórica o... o... importancia para el pueblo, de uso, ¿vale? Bueno, pues ahí hay un marcado eso, ¿vale? La más... la más relevante, como podéis ver, pues la de Tomají o la de Tomají, que conozca al pueblo, si vamos en dirección a Lama, en la curva de las carreras, justo arriba, ahí hay una cueva que... en documentación que habla de asomerías de un granillo y demás, con esa cueva hemos... se supone que... hablas de esa cueva, de la misa, como Tomají, pero es la misa de Tomají. Desde ahí lo que eran los bandoleros, con ellos Maci, hablando con gente del pueblo, con más mayores, era un punto de encuentro de la gente que estaba en la sierra, que era de Maci y los bandoleros, que desde ahí se veía la única vía de acceso hacia la sierra, que se veía del pueblo, que era lo que hoy día en la actual carretera. Bueno, pues desde ahí tenían una misión clara y les permitía, pues, no ver si tenían los... los migueletes en el caso de los bandoleros, o la guardia civil en el caso de los bandoleros. ¿Vale? Luego, la de la fuente. Eso es la fuente de la... de la... de la fuente de la... de la fuente de la... de la fuente de la fuente, como se conoce popularmente aquí. Bueno, pues justo detrás de donde está la vieja, hay una cueva. Está tapada por la llena. Hay que alucinarse unos cuantos... hay que alucinarse un metro y medio, más o menos. Pero hay una pequeña habitación. La... la llamamos habitación, pero vamos, te puedes poner de pie y tiene... prácticamente unos siete ocho metros cuadrados. De base. O sea, que... una habitación bastante seria. Y la mayoría de la gente del pueblo no sabe que existe. Bueno, ahí está. Eh... Los mapeterános, imagino que sí que... que sí que sabrán. Y más cuantos... y más cuantos había un armita antiguamente y... Y... O sea, se habrá ido a los que tú vosotros. Eh... Luego... La huerta de friter. Eh... Pongo huerta de friter porque la... la toponiña que viene en el mapa... eh... Bueno, pues ahí tenemos dos. Ahí tenemos lo que era una antigua casa cueva. Que hoy día estaré loía. Pero es bastante grande. Bastante grande de profundidad. Tiene unos nueve metros de... Desde la base... Más profunda hasta lo que es la boca. Con tres metros y medio del... El punto más alto. Y... Una anchura... Eh... Básicamente es un abrigo de grandes dimensiones. Tiene unos 35 o 40 metros de ancho. O sea, es bajo. Tiene unas... Una dimensiones bastante... Bastante buenas. Eh... La número cinco... Perdón. Eh... La número cinco... Eh... La que os decía... La... La A es de abrigo, ¿vale? Y la M... De número cuatro... Es una M. Más arriba... Eh... Se le va... Casi lindando con la parte... Donde empiezan los narajas. Tapados del disco... Y ahora... Hay una pequeña boca... Eh... Tallada por el hombre. Y... Es una mina. Una mina. En la cual puede... Prácticamente ir de pie. Con una anchura de... Un metro y medio. La parte... Más estrecha. Y uno o dos metros. La parte más ancha. Que llega a tener... Un... Un... Un 80 más o menos. Va defendiendo. Muy levemente. Y... Llega casi hasta los 25 metros. Procuraduría. Eh... El origen... Pues probablemente... Sería... La búsqueda de agua... O la extracción de mineral... O sea... Ahí no... Esa es una edad que nos queda... Por inversión. Claro. Eh... Es algo que está muy cerquita. Y... Como bien dijo... No sabíamos que estaba. Yo lo primero, ¿no? Bueno, la Huerta del Fiel, los abrigos, hay una infinidad de abrigos en toda la zona de la Huerta del Fiel, que también es una zona que aún tenemos que topografiar, pero vamos, también tenemos constancia de que, por documentación, desde que investigó a finales del siglo pasado y de la anterior, de la existencia que ya contaban como cavidad de esa abriga. Luego, la número 7, aquí tengo que agradecerle a, desde luego, a que me dejara un día entrar, la Huerta del Fiel, bueno, pues, tiene una alberca que se abastece de un menero, un manantial, bueno, pues, no sé quién, probablemente de época árabe. Bueno, pues, ese manantial ha sido observado, tiene unos 30 metros de galería. En esa cavidad, que está tallada en la piedra, tiene perfectamente hecho lo que es un canal en medio, por donde circula el agua, y dos pequeños, como dos pequeños cordillos, por lo que tú puedes circular. Es curioso, porque cada X metros tiene unas bocas, unas bocas que llegan hasta la superficie, actualmente están tapadas, y están potencias con piedras para que no se caiga y darle forma, y bueno, pues, se usaban de respiradera. Yo sé, sé por este hombre que cuando se atrancaba de berlina y demás, accedían desde arriba, sacaban las piedras, metían escaleras y limpiaban lo que era todo lo que tenía, todo el recorrido que tenía. Y bueno, tiene, la verdad que es bastante característico, porque es que está tallado en la piedra, ya lo digo, tiene una aproximada de un metro de alto por uno de ancho, y vamos, hay que ir agachando. Y vamos, hay que ir agachando y tomando el agua hasta, hasta arriba. Luego, las dos siguientes, las dos siguientes, es una especie de cárcava pequeña, que está mitad de lo que la pica la pica, pero el abrigo, pues, es que el número 9, es bastante curioso, porque también tiene una anchura súper, súper larga, suma más 40 metros, más o menos. Y en una de las partes, en una de las esquinas, la boina, como se ve en la zona encima del techo, sí que es bastante profundo, tendrá un 50 metros o algo más de profundidad. La otra parte, la parte central, pues, sí que es un abrigo como el que estamos a poderes por todas las cárcas, por ejemplo. Y luego, la copa de los jugadores, sí que es una semi-raculón, no deja de ser en sí un abrigo, porque toda la zona de lo que es el borde de Sierra Morena con la vega, lo que tenemos es chacaliza de mala calidad, que no es tan dura como la que tienen en la sublética. Y las formaciones que aquí tenemos, pues, son básicamente muchísimos abrigos. Muchísimos abrigos, hechos por el agua y algunos por el hombre, o ampliados por el hombre. Y en este caso, la de los zorros, el nombre que yo siempre había escuchado, preguntándole a mayores demás, era que se usaba bien ese nombre por la existencia de zorrera dentro del agua, básicamente. Y luego, como veréis, la de la Bernalda, esa es una que me llevó a conocer muy oscuro, completamente, como cavidad, muy escasa, muy chiquita. Pero el nombre es decirle porque tenía un mal antial que tenía ese, que se llamaba así, el nudo de la Bernalda. Y bueno, pues, está justo cerca al puente quebrado, y en lo que hoy día es un sendero, y se ve desde el sendero. También se ve la mano del hombre porque tiene el agua que se callaba, chiquita. Luego, del 11 al 15, como veis, el sector que está marcado es el valle del Arroyo-Guadalobacaré. No voy a detallar porque la verdad que la zona aún está en estudio, pero tenemos un montón, y son ya, digo, son abrigos de grandes dimensiones, de pie en metros de profundidad, algunos, incluso. Y el tipo de piedra es la misma que tenemos en las cartas ahora mismo, ¿vale? Y una muy característica que también, que es la última, que se encuentra también por la zona, pero un poquito más arriba, en la mesa. Esa es una que Curro ha llevado a más de uno de aquí a visitar. La yo vasca, si no me equivoco, o Emilio también lo llevó. Y, bueno, como prueba, es otro amigo de grandes dimensiones, donde el hombre, pues, sí que ha metido mano y se amplió. Y siempre ha sido usado por el hombre. Es una pequeña mezcla de lo que tenemos en la carretera del pueblo. Vale, pues, dejamos a la izquierda lo que es el Kroki, que es mi compañero. La jugada de las mujeres, fijaros, es un muñequito que ponemos del estereólogo, en las dimensiones que llega a tener la cuerda. Y eso simplemente es una pequeña mezcla de la. Luego, la foto del lado, en uno de los compañeros, que se llamamos de Ambasas, en este caso Alberto. Esa es la boca que os decía, que está aquí descendiendo. Y lo que tiene delante es la cuerda, y estamos empezando a defender, a investigarla. La cueva de los zorros, la cueva de aquí perfectamente, y la otra, de la derecha, la cueva de la cuarta de Frippel. Como decía, es pedazo de abrigo de unas dimensiones bastante grandes, sobre todo muy blanco. Y esta foto, bueno, este planillo es un poquito más característico, porque, como podéis ver, justo en el mismo casco antiguo, también en el mismo casco, sobre todo en el casco antiguo, está rodeado de huevos. Aquí todo el mundo del pueblo conoce la cueva de las carretas, y la de Cañolero, ¿no? Bueno, hasta ahí, pero justamente, incluso desde hoy en día, en la Plaza de los Caños, tenemos aquí, ahí no aparece, pero ahí no es problema. Seguimos bajando de la era, digo la era porque es como, desde el chico, depende de decirlo, quizá es la era, pero aquí todo el mundo conoce como era la era. Bueno, pues seguimos bajando de la era de Rolín Morrino, y la número uno, está justamente, donde está situado el castillo. Aquí, el nudo del castillo, justo debajo, donde está el nudo de piedra, tiene un ángulo, que en su día fue natural, pero el hombre en la natura, y está profundizada por el hombre. De hecho, tiene el suelo, tiene como, como ha aparecido las pruebas que hay justo en la carreta, cosas, agujeros redondos, imagino que para poner en olla o poner en el final. Vale, la número dos, es justamente debajo de los embarcamientos del fin, y prácticamente, que pasa lo que a todas las que hubiera contado a continuación. Son cavidades naturales que el hombre, durante años, ha usado y ha ampliado, porque le ha hecho falta sitios, y las ha ido tallando y las ha ampliado. La número tres, está a mitad de la aladera, más o menos, entre lo que hoy es el apartamento de Fidel Vila y el paseo, a mitad de la aladera. Hay una especie de pequeña misa, de la aladera, y bueno, eso sí que se ve que había animal, que se usaba como animal. Lo que es muy curioso es que tiene dos cocas. La número cuatro, ahí en realidad son cuatro cavidades, que son las cuevas de la canaliza, donde está la misma plaza de la canaliza. Ahí hay la cueva donde la cueva de los burros, que es como lo llaman, donde se le mete a los burros, o la de 21, que también mete uno a los burros por el burro. Son cuevas muy grandes, son carcavajas, como la cueva de las carretas, y también están totalmente manipuladas por el hombre. Está allá, tienen unos clavos para agarrar la peste y demás. La cinco, la seis y la siete, la cinco es la cochinera que hay subiendo la escalera, que va a quedar en la herida, no sé, estoy le diciendo que la cueva de la herida, porque en realidad era la cochinera y demás, pero ahora mismo hoy día son cuevas. Y esa cualquiera que lo quiera va a ver precisamente la mandelón. La seis y la siete, la seis sería la de cano y hierro, donde se pone Belén, y la siete, la del frente, siete y ocho, perdón, la ocho, la de las carretas de la siete, es una mina de agua, que está dentro de la huerta de Belén. Es más pequeña que la de Belén, pero es igual, es un balancial, como el que tiene daño y hierro, y el hombre, pues, también, 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 buscando más agua, o, por lo menos, poder hacer reprisas. La nueve, está muy curioso, porque esta cueva está en la ladera de lo que era la ladera, era de la familia Ortí, era un olivar, y es una mina de agua. Está tallada, está tallada, muy, muy tallada, de hecho, la hija del que era dueño, Noni, me contó que su padre le comió cinco metros a la piedra, y ahora tiene hecha una especie de represa, que utiliza, pues, para regalar lo que es la puerta de arango, digo, de narano, que tiene el usero. La abierta, justamente, es un abrigo bastante grande, que está justamente debajo de lo que es el colegio, la UCE, está, más o menos, al principio, cuando pasamos, pasamos hacia, hacia el embarcadero, pasamos el cruce, seguimos bajando hacia los motores, bueno, pues, en esa ladera. Y la de frente, justo cuando llegamos al embarcadero, donde damos la vuelta con el coche, es un abrigo que también está tallado. Hay Marcos, una cavidad destapada, porque en el, que son las aires bellestas, que Marcos, es una está, justamente, en el, en la zona que ha limpiado, en la caca, debajo de lo que son los pisos amarillos, pues, ahí, está tapada con piedras, el escúmulo de piedras, y la gente de unos 45-50 años, era de mi hermano, un trazado de la hermana, me contaba que ahí, de pequeño se metían, y le decían la prueba de la almeja, porque tenía un fósil de una almeja en el techo super grande. Tampoco era muy grande, pero, lo he visto para llamar pequeña grieta, y él se metía. Y luego, este sí que es más importante, la de las tamarillas, hay un historiador cordobés, de la caza, en la mina de las jesas deza, pues, allá por el año 1880, o por ahí, habla sobre, escriba una ochuela, hace una descripción, una ochuela, de todo, de toda economía, los oficios y demás, y habla de una cueva, bajando caño y hierro, cuando bajas la cueva, justo al lado de lo que es la fuente, que tenía más de 200 balas de la unidad. Hablando con los vecinos, los más veteranos, nos dicen que, cuando se recogió la zona, pues, donde actualmente hay, un banquito detrás, hay una pequeña oqueda, ahí había una cueva, que tenía que arrastrarse un poco, pero que sí que tenía, y probablemente el origen era tallado por el hombre, buscando agua, probablemente, pero, a nivel de la casa deza, hace ya más de 150 años, hablaba ya de eso, de 200 balas, 200 balas, con un matón, habría que ponerle, de taparla un poquito, y poder visitar, en el sitio, de la cuesta, para lo que se está haciendo ahora. Bueno, podéis ver la del castillo, ¿vale? Que es el otro guí que está hecho, y para que os hagáis una idea, está justamente debajo del muro. La otra es la de gran anillo, y la última, la de la derecha, es la presa que tiene la, la número 9, donde está la ladera, como yo decía, que es el palo de Nomiabéupia, tiene por eso una presa de aguda, una presa que tiene una, en la parte más profunda, hasta medio metro de profundidad. Aquí tenemos la zona del camuco, fijaros, la foto de la derecha, la profundidad que tiene, lo que se ve en mi perro. Pero, esa es una de las, de las maneras que encontréis, tiene unos 9 metros, 10 metros de profundidad. ¿Qué es lo que se llama el pisote? Bueno, la de la derecha, el nombre, se llama Jueva del pisote, es un abrigo bastante cédico, bastante grande, pero donde veis que hay, en la placa, un compañero lo va a señalar, ahí hay una especie de pilón tallado, a mano del hombre, y justo delante de lo que es el pilón, en la pared nos encontramos, cuando tú subes a hacerles a la cueva, como puedes ver ahí en el calón, pues se ve lo que es una manchata, parece, una pintura rupente de un pisote, de hecho tuvo que venir, algún arquílogo que otro, y alguno entendió la materia, al desestimar que fuera un pisote, porque en fotografía, parecía enteramente un pisote, tenía hasta los cercos negros, de calo astillo que le ponían en el alto, pero finalmente, era una mancha de la roca, que nos hubo una mala pasada, pero por un momento, casi nada muy preocupante. Aquí, bueno, pues dos cuadras del cambujo, y otra que se ve en Vipiaga al fondo, también es muy honda, todas son igual, muy poco alta, pero muy profundas. Y aquí tenemos una, que, bueno, de momento estoy sin investigar, la la descubrimos, y a lo que os parece. Y aquí empieza un poquito, aunque. Bueno, así que ahí, y luego al final, al final de la experiencia, ponemos el Vipi, porque no pasa por ella, o pasa por ella. Dentro de la investigación, aquí ya va siguiendo un bañero, un poco. Lo contó un poco la cima. Bueno, deciros que no solamente hay cueva y arriba, sino que las calistas cámbricas, ya no encontramos también encima, tienen un desarrollo, en vez de horizontal, tienen un desarrollo vertical, ¿vale? Y tú usas, pues, bueno, las cosas que hay, ¿vale? Aquí ponemos un ejemplo de un par de ellas, pero hay más. Vale, la siguiente que acabamos acá está todavía en estudios, por tanto, no podemos todavía educar la localización, no terminamos el estudio, y se trata de un sumidero, ¿vale? Y si os podéis fijar, la entrada bastante grande, todo eso lo ha hecho el agua, ¿vale? Porque se ha sacado el agua y ha hecho una cavidad, ¿vale? Tiene su importancia, porque no hay otra cosa igual en Sierra Morena, porque es, es inédita, la encontramos, además, ese día, vamos a Emilio, José y yo, ¿vale? y ahí entra, no había entrada en este momento, así que, ya, nos metimos dentro y, y en el contrario momento. Como podéis ver, es algo que ya no va, bastante más grande que lo abrimos, ¿no? Ahora tenemos una cosa importante, ahora en este lugar se puede ver el tubo, el tubo a presión que se ve en la página derecha, y tenemos un pozo de 20 metros, o sea, vertical, hay que usar cuerdas, sí o sí, y por ahí se ha ido colando el tubo a lo largo del baño y he hecho, había hecho una prueba que está todavía, como digo, en investigación, bastante grande y, bueno, que estamos todavía, todavía nos quedan incógnitas, no está todavía, no está entiendo por aquel, aquí creo que es que ha hecho José de aproximado, para que haga mi idea, la escala, que son 40 metros de profundidad, y, bueno, aquí tenemos todavía una incógnita, que nos queda por resolver, a ver dónde nos llega, porque, estábamos seguros que el agua se tiene que colar por algún lado, porque, no es normal que, cuando ha llovido mucho, y hemos visto que no haya agua, se tiene que colar por algún lado, así, con lo cual, esperamos a ver si, cuando terminamos el estudio, sacamos una, una gran cosa, aparte con las dimensiones que tiene, el estudio, pues, va a requerir que vayamos más, que no haya agua, claro, esto lo encontramos, al fondo, de esta cueva, esto no lo habíamos visto, en ninguna otra cueva, cuando lo vimos, nos quedamos, lo hemos visto que es, ya, formándonos lo mismo, quedamos, no somos biólogos, pero, por imagen, hemos visto por ahí, pero, que es un callipato, y, nada, nos dijimos que, estaba en peligro de extinción, si, a la manera que lo hubiesen, no sabrán, un poco lo que hicieron, así que, no somos expertos, la importancia de esta cueva, pues, ya, geológicamente, que más entre cosas igual, ya hemos dicho, vamos hablando de un arroyo, que se vuela, que desaparece, que se vuela por las montañas, o sea, por el surciolo, de suma de cada cosa igual, surge dos kilómetros más abajo, surge dos kilómetros más abajo, y luego tenemos, si surge dos kilómetros más abajo, imaginaros, si le da a la cueva, por continuar, y poder meterse, pero no podemos encontrar, el gran, y luego, bueno, biológicamente, bueno, no sé si eso puede ser interés, también, para el parque natural, y demás, puede ser importante, que hayamos encontrado, esa especie, en la cueva, aquí de la cueva, no se va a dar, porque no tampoco, pero bueno, si hay pie, el cubo del cuadro, lo ponemos, y bueno, esto es un pequeño homenaje, que a, a Curro, esto es una cueva, encontramos también, los mismos que estamos aquí, y Daniel Cartier, poníamos nosotros, el verano, el pasado, no hay que ser otro, una cueva, y, le pusimos un nombre, le pusimos un nombre, porque, creemos, que va a ser una cueva importante, también, está en estudio todavía, y, no solamente, por sus dimensiones, y por las formaciones, sino que creemos, que cuando terminemos, de explorar, nos va a dar una sorpresa, a lo mejor, de tipo arqueológico, aquí vamos a hacer ayuda, de Alejandro, ¿vale? porque, seguramente, vamos, nosotros no somos arqueólogos, no sabemos, muchas veces, yo veo una piedra, no sé qué diferencia, lo que hay en Perú, si hubiéramos podido, arquear, lo que hay en Perú, pero hay un cúmulo, si hay cúmulo de piedras, que lo mismo, hombre, alguien ha estado ahí dentro, está claro, no sabemos si ha sido, hace 10 años, o hace 10 años, entonces, esa es, también interesante, poder verla, por lo menos, hacer una, una exploración, eliminada, y demás, porque creemos que, que puede ser importante, entonces, creímos, más oportuno, por el de su nombre, por experiencia, de juegos anteriores, bueno, pues, lo que veis, en el croquis, que es una especie, que pongo piedra, por otras cuevas, que han aparecido en Córdoba, esos cúmulos de piedras, después, cuando se ha hecho, un estudio de geológico, han resultado, que debajo, tenían restos, humanos, bueno, nosotros, no tocamos nada, simplemente, no hemos limitado, a hacer lo que, y bueno, pues, por eso, aquí, hacer un llamamiento, a los expertos, a que nos acompañen, y que ellos deduzcan, si ahí, ahí, ciertamente, hubo, en la prehistoria, no hemos visto ningún indicio, cuando hay algún indicio, en el antiguario, que nos lo buscamos corriendo, en la cultura, no hemos visto nada, pero claro, las piedras no hemos quedado, no hemos visto nada, porque, a lo mejor no hay nada, pero, debajo de esas piedras, el suelo también tiene todo esto, hay una de tierra, mucho cúmulo de tierra, en relación del agua, y bueno, no es como lo veos, porque vimos la vasija, no decimos, hay una vasija, aquí no hemos visto nada, pero no quiere decir, que no haya nada, vale, y nada, pues, como creemos, que va a ser importante, pues, le pusimos un hombre, y nada, le pusimos también decir, bueno, que estamos aquí nosotros, nosotros nos vamos a la cabeza visible, que hemos hecho un trabajo, con muchísima gente, desde todos los años, vale, desde su grupo, mi grupo, como jefe, colaborar con nosotros, como Paco, yo, como yo, que hay muchas cosas, para el canto, Emilio, de ahí, y mucha otra gente, de otros grupos, que nos quedan muy padres, y nada. Aquí, si me lo permites, quiero dar las gracias, porque, los que somos de aquí del pueblo, bueno, pues, digamos que estamos haciendo las actividades, tipo de actividades, dentro de nuestro pueblo, para nosotros, económicamente, o el esfuerzo que supone, familiarmente, económicamente, pues, es apenas, nada, comparado con lo que algunos compañeros, del grupo, de Abén, a veces, vienen desde Ciego, tienen casi dos manos de coche algunos, para luego pegarse, otro par de horas, pateando sierra, y luego meterse en un acuerdo, todo el día, pringao, y desde Córdoba, vienen compañeros de La Carlota, vienen gente, Emilio de Palma, o sea que, estamos todos involucrados, en el proyecto, y, simplemente, para seguir este premio, poder explicarle al pueblo, y a la gente, lo que realmente tenemos debajo. para que pasamos en el futuro, ya también esto acabamos, aquí queda una sesión de un ambiente nuevo, las autoridades, tanto cultura, parque natural, ayuntamientos, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, tenemos referencias, las pruebas que hemos encontrado, son por los alrededores, pero es que tenemos constancia, de pruebas importantes, en finca, las que es imposible hacer, como por ejemplo, la Aljabal, lo único que pedimos, es poder entrar, entrar, estudiarla, y no volver más, nosotros no pedimos nada más, solamente eso, poder hacer el estudio, y si queremos, además, encontramos algo, eso que sería, el patrimonio de los nachos, la foto de la Aljabal, del año 63, del grupo quejano, y desde entonces, que nadie, ha investigado los nachuelos, de hecho, creo que son los primeros, que nos dedicamos, a fundar los nachuelos, antes, esta gente, entraba, con Bernier, con Bernier, entraba a todos sitios, sin problemas, y estudiamos, con los cobardales, entraron a esta cueva, y poco más, y bueno, queremos, lo que queremos es, que, a ver si las autoridades, nos pueden apoyar, sobre todo, al acceso a estas fincas, para poder seguir haciendo, esta labor, que estamos haciendo, actualmente, no pedimos nada, porque, no es esto, ¿no? Hace, prácticamente, casi un año ya, en marzo, de los años, tuvimos una reunión, presentamos, redactamos un proyecto, un proyecto que era, básicamente, lo que habéis visto, que era localizar las cavidades, investigarlas, y anotarlas en un catálogo, el objetivo final, será hacer, un buen catálogo, o una guía, o lo que se cuadre, pero, la parte, que nos reunimos, bueno, de una parte, el ayuntamiento, de otra parte, nosotros, y otra parte, el parque natural, los tres pilares afectados, en aquella reunión, me preguntó, el director del parque, no sé si está por aquí, me preguntó, que se sacaba con nosotros, de todo esto, y yo le dije, ellos ganaban, el parque ganaba, ¿sabéis dónde tenían las cuevas? con las colonias, con las colonias de murciélagos, anfibios, y alguna planta, o alguna endemia, de insectos, el ayuntamiento, y el pueblo ganaba, tener localizado, y la puesta en valor, posible puesta en valor, de lo que es el país, y el mundo subterráneo, que estáis viendo, que tenemos más, de lo que la gente se pensaba, y cuando le preguntó, que es que ganaba yo, pues yo le dije que, simplemente, lo hacía por la malata, lo que es que nos encanta, meterlo en el mejor, con esto, que quiero decir, si tuviera este hombre aquí, se lo diría, si no ha venido, si no ha venido, que alguien se lo haga llegar, que en el momento de la presentación, no creyó en nosotros, le parecía una locura, y fueron todos pegados, en cambio, el ayuntamiento, sí que se encontró, se encontró, y nos abrió una puerta, y de hecho, la guapota, pero desde aquí, pues quiero hacerle, un llamamiento al director del parque, en concreto, para que vean que nuestro trabajo, no es ni vandalismo, simplemente, no es algo de investigación, y a lo hecho de una herramienta, y él gana, gana el pueblo, y ganamos nosotros, así que, con eso, creo que hemos concluido. Gracias. 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 Gracias.